Y como decíamos a Yelen, uno de los temas que nos convoca en este Aligar Mi Amor número 71 son las elecciones y para eso estamos en una comunicación, estamos conectados con Alejandro Horowitz él es ensayista, escritor, periodista, doctor en ciencias sociales y autor de algunos de los libros más interesantes que se han hecho sobre la historia política argentina, pienso ahora en los cuatro peronismos, en el país que estalló en uno que le voy a preguntar después en alguna otra pregunta que leí este año, en las dictaduras argentinas por supuesto y la intención era hablar de las elecciones, por eso los saludamos a Alejandro Horowitz, Olivia Roburzen, a Yelen Beybeder te saludamos aquí desde Radio Rebelde para el programa Aligar Mi Amor de la Liga Argentina por Derechos Humanos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien Alejandro, bueno, sabemos que has tenido una semana bastante agitada, muchos medios alternativos y no tanto han buscado, al igual que nosotros, tratar de tener un análisis tuyo de estas elecciones la primera pregunta que a mí se me ocurre es, con dos eventos que han pasado esta semana que creo que son importantes, vos me dirás qué análisis hacés, que tuvieron que ver con la movilización el 17 de noviembre y sobre todo con el asesinato a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires de Lucas González, este jovencito de 17 años, uno puede hacer el mismo análisis que haría el lunes a la mañana de lo que pasó en las elecciones, lo que pasó hace una semana, o cambia el panorama, o cambia alguna situación de análisis político en la Argentina de hoy Mira, hay datos duros que los supimos el domingo a la noche pero los datos duros, quién gana y quién pierde y en dónde cuando los sometes a una mirada más minuciosa podés obtener matices mucho más importantes y tener como un mapa más exacto del estado de la cuestión una elección general donde participan millones de votantes te permite ver primero cuántos participan, cómo participan, qué distancia hay entre las PASO en términos de participación y en esta elección general cuáles, de alguna manera, los matices al interior del comportamiento social por qué el mismo segmento social en la matanza no se comporta igual que en, ponele, de la SATI esto construye preguntas mucho más específicas que requieren un relevamiento empírico más serio ahora, si a vos carecés de los instrumentos adecuados si vos elegís invertir en larga vista y mirar la cuestión desde muy lejos pues bueno, las cosas se aplanan enormemente y lo que en este caso analíticamente consiste en explicar mejor las diferencias y esto supone una paleta con matices más ricos en el otro caso se trata simplemente de una especie de resultadismo general y punto ahora, en un país como la Argentina, donde la capacidad de las direcciones políticas de negar lo que sucede es abrumadora esta distancia se vuelve todavía más relevante porque la primera cuestión que ves es que los balances de las direcciones políticas nada tienen que ver, o muy poco tienen que ver con el balance de la sociedad es una sociedad aterrada, angustiada, golpeada, devastada y olida totalmente entonces, cuando vos mirás esa enorme diferencia entendés casi como lo que se puede denominar en psicoanálisis negación y cierto comportamiento que la psiquiatría llama autismo es decir, la autorreferencialidad absoluta de lo que sucede respecto de lo que nosotros necesitamos que nos suceda que es exactamente lo contrario de ponerse en el lugar de los que sufren una crisis como esta totalmente de los que sufrimos una crisis como esta porque estamos incluidos el secreto de las ciencias sociales es que el observador no está separado de su objeto sino dialoga con su objeto ellos no dialogan con nadie totalmente Alejandro, te escuchaba en alguna de estas entrevistas que te hicieron esta semana y una de las cosas que señalabas como una característica general o que uno puede objetivizar es que la mayoría de la población la mayoría de los ciudadanos votan en contra que si hubo una característica de esta última votación fue votar marcar yo estoy en contra de esto y por esto voto de esta manera tanto los que votaron por la fuerza por el frente de todos como los que votaron por las distintas expresiones de la derecha fíjate cuando vos decís que el comportamiento diferenciado de los que dirigen y de los dirigidos es tan intenso el modo que tiene los que no dirigen es elegir de algún modo golpear a los que dirigen votar en contra es golpearlos y es hacerles saber que es lo que están haciendo pero el secreto de ignorar esto es hacer como si tal cosa no sucediera cuando vos miras el voto y llamémoslo así ideologizado no es que el otro no sea ideologizado sino que el voto referido a una determinada estructura partidaria con la elasticidad de lo que suponen los partidos políticos en la Argentina si alguien cree que la unión cívica radical de hoy es la unión cívica radical de Alfonsín o que la unión cívica radical de Alfonsín es la unión cívica radical de Balvin o que la unión cívica radical de Balvin es la unión cívica radical del doctor Hipóliti de Loyon se compró una fantasía literaria no una comprensión política no existe una esencia inmutable del radicalismo que atraviesa la historia y llega hasta nuestros días y esto no existe ni para el radicalismo y obviamente el partido justicialista de hoy tiene bastante poco que ver con el partido justicialista todavía del 83 cuando uno mira el lugar que tiene el debate político en estas fuerzas uno descubre que no tiene ninguno cuando vos miras un congreso del partido justicialista que es un reparto de canonjías y lugares en una boleta no es un debate sobre proyectos políticos los proyectos políticos se presuponen no se explicitan y cuando una sociedad tiene que discutir de este modo en una crisis que no es simplemente una crisis argentina estamos hablando porque otra de las características de la política nacional es que actúa como si el mundo no existiera como si viviéramos en el mejor de los mundos y el problema el único problema solo es nuestro este modo endogámico de pensar de no darse cuenta que estamos ubicados en Sudamérica que Sudamérica forma parte del mercado mundial y que el mercado mundial construye determinadas condiciones que son los topes de la acción política bueno hace que nos permite darnos cuenta por ejemplo que los diarios no importa el signo son profundamente provincialos no informan de nada simplemente hacen operaciones de prensa que la gente no confía ni en los diarios ni en las direcciones políticas es decir estamos hablando de una sociedad en estado de descomposición totalmente en ese punto Alejandro me interesa hemos notado un crecimiento de las fuerzas que se dicen de derecha digamos desde el macrismo más duro de Patricia Burrich aunque no fuera candidata a esta vuelta hasta el emergente de tipos como Milley y Espert vos decías en una entrevista algo muy interesante que quiero pensar como una pregunta realmente a un intelectual vos decías son semifascistas y lo que yo siento es hay mucha dificultad en algunos no en vos obviamente pero de definirlos como fascistas e incluso en la academia en intelectuales que uno sigue por las redes o en algún curso empiezan en discusiones técnicas de si el fascismo es musoliniano es morrociano es este si se parecen a Primo de Rivera y digamos uno se da casi y la persona le dicen Milley es un facho ¿por qué le cuesta tanto a la intelectualidad al análisis crítico definir a estas figuras como fascistas y el peligro que implican? así como es peligroso hablar en general y en bloque de las representaciones políticas es peligroso hablar en bloque de los intelectuales a veces cuando vos crees en rigor de verdad querés establecer una diferenciación específica en el campo de la reflexión política que no es exactamente lo mismo que el campo de la acción política las diferencias entre Morras y Mussolini existen las diferencias entre Mussolini y Hitler existen y si bien es cierto que en un sentido abarcativo posicionalmente en cada una de estas sociedades juegan papeles relativamente homologables no es menos cierto que no piensan lo mismo ni actúan exactamente del mismo modo pero aún así yo siempre recuerdo un viejo chiste que hacía el cineasta soviético Eisenstein que decía sí, sí, yo sé la caca de perro no es igual a la caca de gato pero convengamos en que los dos son mierda está bien está muy claro totalmente y bueno estamos hablando con Alejandro Horowitz escritor ensayista periodista autor de libros fundamentales de la historia argentina y yo decía que me reservaba la última pregunta para traerla a la reflexión en torno a uno de los libros que leí este año y que más me ha interesado leer que es precisamente El huracán rojo de tu autoría digo hablamos de la derecha y vos fuiste muy gráfico en su definición última que podemos decir en torno a estas elecciones sobre las izquierdas y cuando te pregunto esto te pregunto no solo sobre algún partido no solo sobre el frente que expresó ese nombre como sello electoral y al que le fue bastante bien en algunas provincias y a nivel nacional sino de la cultura de izquierda digamos contemos contalo vos si querés de que se trata el huracán rojo porque es importante leerlo es mucho para una sola pregunta voy a ver como lo acomodamos un poco mirá primero conviene entender que el frente de izquierda no es el resultado exactamente de un acuerdo de fuerzas de izquierda sino es el resultado de la organización que el kirchnerismo hizo de la política argentina es decir que el kirchnerismo planteó como orden político un piso para ingresar a la lucha electoral y que si vos no alcanzás ese piso no participás de la lucha electoral entonces el frente de izquierda es en primer lugar una cooperativa electoral esto es el modo en que un conjunto de organizaciones lograron sobrellevar esta dificultad entre comillas que les planteó el ministro del interior vía el orden político la ley de partidos políticos realmente vigente este no es un dato menor primero porque ese dato no menor quiere decir que esas organizaciones pueden no plantearse una táctica de frente único en el movimiento obrero pueden no plantearse una táctica de frente único frente al movimiento estudiantil y así podemos continuar porque no tienen balances genuinamente compartidos sobre la situación y no es que yo propongo que cada diferencia se transforme necesariamente en un punto de ruptura no propongo el pequeño narcisismo político del patriotismo organizativo no lo que estoy diciendo es otra cosa que para ser política no necesitamos tener un acuerdo universal sobre la etapa de la historia sino lo que necesitamos son un conjunto de planteos muy específicos y precisos entre alrededor de los cuales pivotear eso no es tan difícil y esto nos y esto permite que aparte de existir las organizaciones que intervienen en este frente el frente mismo pueda tener militantes del frente que no necesariamente tengan que por qué formar parte de ninguna de esta organización pero estén de acuerdo con ese programa mínimo que es el que debe enarbolar una mayoría política que tiene adultez política y no se propone simplemente un denuncianismo perpetuo sino tiene vocación de poder yo creo que la izquierda en la Argentina carece de vocación de poder y este dramático asunto es el que define todas las otras cosas ha sido muy claro completita la entrevista no la verdad que no me queda nada más para preguntar simplemente agradecerte Alejandro por tu tiempo para conaligar mi amor y agradecerte por las reflexiones que nos traes a esta mesa y a toda la allentada que está del otro lado de la radio muchísimas gracias gracias